Bienvenidos una vez más a mi canal El Pasaporte de Dani, hoy nos vamos para el agua gira, viajamos con Latam hasta Santa Marta y así empieza la aventura. Felicidades a Latam porque es la única aerolínea que aún da snacks, café o agua. Al llegar al aeropuerto de Santa Marta vas a encontrar algo así, al costado derecho encontrarás la puerta, más adelante vas a encontrar todos los taxis que te llevarán a la ciudad, pero como estamos viajando barato tenemos que tomar el bus que está justo allí al fondo, el azul. Este bus está pasando durante todo el día, tiene un coste de $2.400 por persona y aunque nuestro destino principal es la guajira, les mostraré un poco de Santa Marta por si se quedaron la noche. Te recomiendo quedarte siempre en el centro de la ciudad, en este caso nos esperamos muy cerca al Parque de los Novios, para estar muy cerca del Malecón, el destino turístico más grande dentro de Santa Marta. Aparte de ver un hermoso atardecer, vas a encontrar donde caminar, la gente disfrutando de la playa. Y si eres de los que les gusta llevarse buenos recuerdos, aquí encontrarás muchas artesanías, sombrero volteado, cosas relacionadas a los indígenas Cogui o Tayrona, y toda la zona de restaurantes gourmet con música en vivo y bar. En este Malecón vas a encontrar la Estatua de Rodrigo de Bastidas, que fue uno de los primeros conquistadores españoles en estar en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. No te pierdas la oportunidad de caminar por el centro de Santa Marta, sus calles coloniales son bastante bonitas, cada vez lleguen, aparte de poder ver todos los tipos de comercio que hay. Siguiente parada, la Catedral de Santa Marta. Nos preparamos porque vamos para el Parque de los Novios a escuchar la música en vivo y ver cómo bailan las personas de Santa Marta, una de las ciudades más bomberas de Colombia. Y ahora sí llegó el día más esperado, vamos a arrancar para la Coajira y a visitar su primer pueblo, Palomino. Bueno, cogimos un bus en la Plaza de Mercado de Santa Marta, esta queda muy cerca de cualquier hostal del centro. Nos estamos subiendo al bus a Palomino, vale 12 mil pesos desde la Plaza de Santa Marta. Bueno, les cuento que hemos llegado a Palomino, al bajarnos el bus los van a dejar en la avenida principal y para ir al hostal pueden cogerse a una motico, vale 4 mil pesos o irse a pie. Bueno, y les cuento que estamos en el paraíso de Palomino. Aparte de que vamos a ir a conocer el lugar en donde se une el río con el mar, tenemos esta frutica que está cayendo de los árboles. De hecho nos han hecho el favor de recogerlas y son totalmente gratis, entonces no desaprovechen probar esta fruta, el mango, en las playas de Palomino. Me dicen de caminar con este paisaje. La idea es seguir caminando durante un kilómetro para encontrarmos donde el río desemboca y el mar. Bueno, después de una caminata de un poco más de 20 minutos van a llegar al punto final. Aquí encontramos el río Palomino, a mi derecha. Y a mi izquierda encontramos el mar. Bueno, Palomino es el primer pueblito que pertenece a la Guajira, es decir, estamos pisando el suelo de la Guajira, pero nomás al cruzar el río ya tenemos el departamento del Magdalena, cuya capital es Santa Marta. Así es la Sierra Nevada. Acá nos podemos dar el lujo de ver la desembocadura del río en el mar. Así que el día de hoy pueden decidir si se quieren bañar, sea en agua dulce o en agua salada. Entonces, disfruta. Del calor vas a querer irte corriendo a meter a cualquiera de los dos. Yo comencé por el agua salada y luego me di nuevo en Chapuzón en el agua dulce del río. Acá vemos como el agua del río está un poco oscura, nos dicen que por las lluvias y tenemos las olas del mar que vienen hacia aquí. Y justo acá es el punto de encuentro de ambos cuerpos de agua. Una vez más, chicos, les recomiendo los zapatos de agua, son muy importantes. Me vine en chanclas y la verdad que no, es la mejor opción. Ya hacemos paradita técnica para almorzar. Este costó $25,000 pesos, consumo jarras, ancoche de pescado, arroz de coco, patacones y ensalada. Lo pueden comer tanto dentro del pueblo de Palomino como de camino al río. Y nos preparamos para arrancar hoy mismo a Río Hacha. Tómate el bus a Río Hacha en la avenida principal. Tiene un costo de $20,000 pesos por persona. Viajamos con la compañía Exalpa que nos llevó en hora y cuarenta, más o menos dos horas, hasta Río Hacha. Allí nos quedaremos esta noche para arrancar temprano nuestro tour mañana. Bueno, pues estamos en el Hotel Tamaití. La verdad que nos gustó. Queda en la zona centro a 250 metros. Y bueno, esa fue la habitación que reservamos. Me encantó que nos dieron un cafecito de bienvenida, un tinto colampiano. Y nos dieron estos productos, crema dental, sábital, tiene su nevera, su aire acondicionado. La verdad que súper recomendado. Aconsejó contratar el tour desde Río Hacha. No desde Palomino ni Bogotá porque les va a salir muchísimo más caro. Nuestro tour costó más o menos $680,000. Tengan en cuenta que cambia el precio según la acomodación. Bueno, vamos a ver nuestro primer día de tour. Tenemos una camioneta que nos va a acompañar, que es de Venezuela. Y vamos a hacer un título de tres días yendo Cabo de la Vela. Por favor, a la niña. Bueno, espero que nos vaya muy bien. Y arrancamos para el Cabo de la Vela. Se hace una parada técnica en Uribia para comprar snacks y poder llevarle a los niños que piden en los retenes indígenas. Bueno, acabamos de llegar al Cabo de la Vela. En la camioneta. Ahí para practicar deportes. Y este es el restaurante que venía con nuestro tour al que vamos a ingresar. Ahí está, salpicón de raya, arrocito de coco, ensalada y patacón con su bebé. Bueno, llegamos ahora sí a Playa Arcoiris. La playa más conocida del Cabo de la Vela. El mar es muy fuerte, así que no se puede nadar. Esta se llamó Playa Arcoiris porque cuando el agua golpea muy fuerte en la costa, hace un efecto reflejo con los colores del arcoiris. Este es el camino. Todas las piedras que encuentro. Yo aproveché para dejar mi montoncito de piedras. Y bueno, justo ahí enfrente de la playa Arcoiris, encuentra la tumba de la Enacuelas Ingenieras Ambientales de la Universidad de Santo Tomás. Que al venir, se accidentó y falleció. No, nunca se encontró. Tengan mucho cuidado, no se acerquen demasiado a la orilla y disfruten de este hermoso paisaje. Al lado de Playa Arcoiris, y justo aquí estamos en la Playa Dorada, tenemos el Pilón de Azúcar. El Pilón de Azúcar es esta montaña. Se le llama así porque antes había también salinas acá. Se hacían montañas de sal que huyeron blancas. Y esta era siempre la más alta. Se le llama el Pilón de Azúcar. Y es un lugar sagrado para los Wayu, pues aquí vienen a regar las cenizas de algunos de sus seres queridos. La idea es subir, vamos a ver cómo nos va. Después de subir, menos de 10 minutos, más o menos 8 minutos. Como cuerdas, debe estar en el agua, pero vale totalmente la pena. Esta es la vista. Y por allá están las cenizas. En el Pilón está una de las playas. Estas escaleritas me acuerdan mucho a una playa en Croacia. Y ahora sí, a bañarnos. Y en nuestra parada número 6, vinimos al Faro del Cabo de la Vela. Vinimos a ver un precioso atardecer desde el Faro, que no tiene nada que envidiarle al atardecer delante. Bueno, nos vamos a hospedar en Vía Shaimar. Te puedes hospedar sea en Chinchorro o en habitación privada con camión. En el caso del Chinchorro, como es al exterior, la verdad que me dio un poquito de cosa. Y bueno, esta sería la habitación privada. Tiene agua permanente, electricidad. Porque hay otras que también te salió un poco más económico y solo tiene agua durante ciertas horas. Y así sería en Chinchorro. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Andrés en el hospedaje Villa Shaimar, que nos respondió muchas preguntas sobre la cultura guayú. Una excelente conversación. En guayú puede decir como guarama, decirlo como un patrón. Y así para la cena tenemos chivo en salsa de coco, patacoles en salada y arroz de coco también. Bueno, les quiero hacer a todos los viajeros una invitación especial al hospedaje Villa Shaimar. Tenemos aquí a Andrés, un excelente guía, que nos ha contado muchísimo sobre la cultura guayú. Bueno, excelente, bienvenidos. Hay acomodación en Chinchorro, habitación privada, todo ha sido excelente. Las arepas que nos prepararon antes han sido genial. Entonces aquí los esperamos. Bienvenidos a nuestro día número 2 de tour. Vamos para las dunas de Taroa y Punta Gallinas. Todo el camino se siente como un safari, es todo un desierto. Incluso algunos carros se hundieron por la lluvia, por lo que tuvieron que caminar sus pasajeros. Es aquí donde vamos a necesitar todos los snacks y agua comprados en Uribia. Les aconsejo comprar en el grupo de tour para que sea más económico. Y podamos apoyar a las comunidades indígenas que están pidiendo agua, comida, ya que no llega agua a estos puntos. Aparte apoyen comprando manualidades hechas por las guayú, como estos bolsos preciosos, tejidos. Bueno, también hay monedas, palacas y otros productos. Bueno, creo que ya entiendo por qué le llaman al Zahara colombiano. Porque hemos atravesado muchísimo desierto. Llevamos cuatro horas en el camino. Llegamos a Punta Soldado. Eso sí, la playa está preciosa, como lo pueden ver. Y bueno, vinimos a almorzar aquí, al ranchito en Punta Soldado. Aquí van todas las caminetas parqueadas. Y bueno, esta es una pausa activa para estirar un poquito y luego seguimos a esta camina en Punta. Esta es la señora Curvina. Y este es el Lebranche. ¿Y Lebranche? Lebranche. Lebranche era la otra opción. Pechuga también. Entonces, las dunas de Tarodas son hermosas y dan su vista al mar Caribe. Se forman naturalmente por el movimiento de la arena por el aire. Puedes alquilar las tablas para lanzarte y caer en el mar. Vale 80 mil pesos la hora si lo pagas con todo tu grupo. O también puedes intentar pagarlo por lanzado. Si sabes negociar, te quedan más o menos 5 mil pesos colombianos. Bueno, y ahora sí, por fin llegamos a Punta Gallinas. Este es el extremo más al norte de Colombia y de todo Sudamérica. Este es un faro representativo. Y listo, finalmente pues encontramos ahora sí lo más más al norte. No se pierdan la fotico en el mapa de todo Colombia y Sudamérica que muestra que estamos en el punto más al norte y quédense en el faro para poder ver el hermoso atardecer. Un agradecimiento también a nuestro conductor Ken, que condujo por estas vías bastante complicadas y nos trajo a salvo. Y por las fotísimas que nos tomó en esa camioneta. Llegamos a nuestro hospedaje de esta noche en Punta Gallinas. Otra vez nos vamos a quedar en la habitación privada, pero al lado de allá están los chinchorros para los que desean vivir la experiencia huayur completa. En este caso vamos a tener electricidad de agua sola hasta las 11 de la noche y en la mañana durante una hora. A medida que subimos hay menos agua. En nuestro día número 3 de tour hacemos una pequeña parada en Bahía Ondita. Seguimos para las salinas de Manaure y finalmente Mayapo para disfrutar la playa. Visitamos las salinas de Manaure, el más rosado de Colombia. Se dice que de aquí sale el 70% de la sal que se queda en Colombia. La mayoría de piscinas le pertenecen a las familias huayú y las demás a la industria colombiana. El color rosado se percibe mucho mejor en estas fotos. Bueno, en el tercer día terminamos en Mayapo, las playas de Mayapo. Este es un hostal y vamos a almorzar. Almorcito pargo en salsa de coco. Arrocito patacones en sala. Por acá también tienen artesanías huayú. Aquí tenemos la playa. De las pocas que tienen sombrillita. Para acomodarse y veo que cócteles. De las pocas casi que en la Guajira. Y de la arena súper blanca. Y el mar que siempre sufre. Para que se den una idea de cuán pesado es este tour, así quedó la camioneta después de tres días de andar por la alta Guajira. Les recomiendo que vengan en época seca, no época de lluvia, porque eso nos extendió más el camino y nos hizo estar más horas en la camioneta. Si no están acostumbrados a andar largo tiempo en un vehículo, les aconsejo solo hacer el tour por dos días, llegar al cabo de la vela y no irse hasta Punta Gallinas. Es bastante largo el camino. Si están por Río Bacha, pásense por la calle Primera, que es el Malecón. Tendrán las mejores vistas de la playa, las agencias donde pueden cotizar y comprar los tours a la alta Guajira, el muelle turístico y muchas artesanías hechas por los huayú y comerciantes. Última oportunidad para comprar souvenirs. Y así es como termina nuestro tour de cinco días por la Guajira, lo disfrutamos muchísimo. En la descripción les dejo todos los detalles de las agencias que pueden cotizar. No olviden hacer su reserva con Booking, que tiene los mejores hoteles. Nos vemos en un próximo video. Y terminamos con el cafecito que nos ofrece la TAM, de verdad, muchas gracias. Si les gustó este video, compártanlo con sus parceros de viaje, suscríbanse a mi canal, déjenme un me gusta y nos vemos en un próximo viaje.